Rock, 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 rock and roll Rock, 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 rock con leche Para conocer el rock, basta bailarlo una vez Es un ritmo para dos, que no es host ni puguié Rock, 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 rock con leche Me levanto con el rock, desayuno con el rock Cuando almuerzo pido rock, y en la cena quiero rock Rock, 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 rock con leche Y yo no he debo, que no he debo, que no he debo Que no he debo, que no he debo, que no he debo Que no he debo, que no he debo, que no he debo If you want to know the rock, only dance it once again You'll see set on fire your blood, give me lip to live in love Rock, 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 rock and milled rice Rock it baby! Just a chance to learn the rock, let me dance it once again Let me feel with rock my veins, let me live love in the rock Rock, 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 rock and milled rice Para conocer el rock, basta bailarlo una vez Es un ritmo para dos, que no es host ni puguié Rock, 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 rock con leche Me levanto con el rock, desayuno con el rock Cuando almuerzo pido rock, y en la cena quiero rock Rock, 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 rock con leche Rock, 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 rock con leche Rock, 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 rock con leche Rock, 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 rock Gracias por ver el video.